¿Podríamos ver, chicos, si queréis, tacaños extremos? Que hace ya mil que no vemos tacaños extremos, eh Aquí en el canal ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ah, hostia, chicos, 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 chicos! Atentos, atentos, atentos El hacho es de Murcia, no hay dificultad Bueno, bueno ¡Rey Frequency! ¡Qué feo eso que me has dicho! ¡El hacho es tremeño! Lo tengo que defender El hacho es tremeño, nada, de Murcia Siempre amigos, pero nada Hay que picarse, que si no la vida es muy aburrida Hay que picarse, que si no la vida es un cuñazo Pero el hacho es tremeño El hacho es tremeño Si os conocéis a la cantante española Que es una gran cantante Es una gran cantante ¿Le dices a bater? ¿Qué asco de ti? No, hombre, es una gran cantante No tienes ni idea, Rafael No tienes ni idea, sé que eres murciano No tienes ni idea No, pero este año Como todos los años en general Tiene la costumbre de sacar un temazo por diciembre ¿Vale? De Subiancico Subiancico Por Auronplay Ah, bueno, verdad Sí que hace tiempo subí un vídeo Bueno, hace tiempo Hace ya un año o dos Que subí un vídeo de ella El Auronplay Que hijo de p*** Que se me ha adelantado Que se me ha adelantado el Auronplay Hijo de p*** Calvo No, tío, porque me da rabia Mira, hace un mes Dije que en diciembre Iba a hacer un streaming Probando dulces japoneses Yo súper feliz Tengo ya el pedido hecho Para que venga aquí a mi casita Todo feliz Deseando ya que llegue el pedido Viene Ibai Y toma ya un vídeo Para YouTube De dulces japoneses Y yo Joder, tío De verdad Otro ejemplo Hago yo un streaming De tacaños extremos Al día siguiente A Auronplay Sube un vídeo De tacaños extremos Y yo en plan Joder, tío De verdad No puedo hacer nada Siempre me copian Simplemente fue casualidad A ver, no copia Porque obviamente ¿Quién se va a copiar de mí? Pero joder Ya van dos casualidades Ya van dos ocasiones Que es que Que casualidad A ver Os voy a poner dos temazos Es una gran cantante Tiene un voz wrong Es que vamos Ni la Winnie Houston De... Bueno, es que la Winnie Houston De España Uno es el de Villancico De este año Que se llama Papá Noel You are the only one El inglés aquí De puta madre Y la siguiente canción Que es más corta Se llama Vete pa'l carajo Para atrás Está mal que yo lo diga Pero un poco temazo Si que es A ver Es una mierda de canción Es un chuñaco Pero escúchame Dentro de lo malo Dentro de la mierda que es Es buena la canción Tiene su punto Hazme caso Es una mezcla ahí Entre la Tusa y Rosalía Que es que Mola la canción Es que el vídeo Es un poco porno El vídeo es un poco ¿Sabe? Un poco Papá Noel You are the only one La canción dura Cinco minutos Es que madre mía Papá Noel Yo odio Yo odio Pero de qué a vestida Espera, espera, espera ¿De qué a vestida? Pero mira de qué va a vestida ¿De qué va a vestida? Mira, sabéis A quién me recuerda Verá ¿Cómo es ese robo amarillo De Star Wars? De este De este De este De este De este Se parece a este Tío, no me jodáis Se parece a este Te has copiado, Sabater O sea Te has copiado Te has copiado Pero mira Si es que son iguales Es una colaboración De la Sabater Con Star Wars El efecto ese De cambio de escena Y ya vestida Es un poco falso Alá, alá Toma orjilla Escúchame, chicos Poco se habla, eh De aquí De la copa de champán Puesta con el pe... La imagen aquí De champán Aquí puesta Sabe Pegada en el vídeo Es que Esta mujer Dice Para qué yo Me voy a gastar las perras En una botella Si lo puedo poner Con paint Aquí puesta en el vídeo Una pregunta Esto Tiene que ser Esta mujer Las perras En los vídeos No se las gasta Esta mujer Lo que hace Un croma verde Y ya está Y ya está Y que fluja No por favor No por favor Hombre Madre mía El efecto ahí De transición, eh No por favor No por favor Hombre Papá Noel No hombre Papá Noel No me hagas esto Es que Es que esta mujer No se curra Los vídeos Es que esta mujer Lo que hace es Un croma verde A su espalda Y ya está Y que fluja Que fluja You are the only one Al final Por favor Papá Noel Por favor Papá Noel Por favor Se me ha caído Un mito Papá Noel Ahí con la churra Y pala Venga por favor Papá Noel Un respeto Que idea Ya eres un señor Mayor Hombre La canción La canción Este mazo Yo no me he borrido La canción Que 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 os diga Yo no me he borrido La canción No por favor No No por favor You are the only one Vamos niños Vámonos Vale Ya ya Porque ya Ya está Ya está La canción Ya no la sabemos Sabes lo que digo Que la canción Es lo mismo Que ya la canción No la somos de memoria You are the one and only For my present In Christmas time Ya está Eso es Vale La canción Este mazo La canción Te da un subidón De energía Que es que Cuidado El vídeo Papá Noel Y los turrones Es lo que hay en el vídeo Y luego la canción No tiene el ritmo navideño Como villancico No vale Como temazo Pa' perrear en las discotecas Un 8 La verdad La verdad No 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 voy a engañar La verdad Vale chicos Otro temazo Esta vez Si es verdad Que esta canción Si es temazo Tiene su punto Que es un temazo Yo os lo prometo ¿Dónde vas con esas gafas señora Que son más grandes Que son más grandes las gafas que tu cabeza? Que son más grandes las gafas que tu cabeza señora Y el croma de mierda que tienes atrás puesto del chino Que es que Al menos Si vas a usar un croma Que esté bien puesta en la iluminación Hija de mi vida Que esté bien puesta en la iluminación De verdad Que falso es todo Es muy tusa El ritmo Si, si, si El ritmo es tusa Es 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 tusa Es como si mezclas Estusa Con un poquito de Rosalía Con el tra tra Estusa mezclado con un poquito Con un poquito de Rosalía Un satisfy Señora ¿Qué hace ahí Que un satisfayer? ¿Qué haces ahí Que un satisfayer? Señora Por favor Señora ¿Qué es eso? Si sois pequeños Mejor que no lo sepáis Si sois pequeños Mejor que no lo sepáis ¿Qué es un satisfayer? Nada No me lo cae mejor Sin la falta Pero si buscáis Si buscáis en internet ¿Qué es eso? Usad el modo incógnito Mejor, ¿vale? Enseñanos a los latinos Es que no posee La música no da con la letra A ver Son canciones hechas Con un presupuesto Muy, 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 muy reducido Son canciones baratas Sin apenas creatividad Porque en verdad Esta canción Es una especie Como de copia A la tusa Es que suena muy parecida A la tusa Entonces pues Sabéis, ¿no? Y la canción Con la que se hizo Famosa La señora Leticia Es esta La de Toma pepinazo Si las dos anteriores Eran malas Esta es peor Pero vamos a ver ¿Quién está al mando De la dirección del vídeo? ¿Quién hace el vídeo? Por favor Tú no puedes pretender Poner un croma de mierda Y hacer esta mierda de efecto Mira aquí el efecto No sé si lo veis Aquí No sé si lo veis aquí En streaming Pero se ve el verde Se ve el verde del croma Eso está fatal Y por aquí Al principio Aquí La cámara No enfoca La cámara La cámara No está enfocando A la señora Y si os fijáis En los bordes Se ve el verde del croma O sea Es que no Y luego ya El foco Lo que es la luz Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué no ponéis más focos? Que hay sombra Mirad aquí Qué mal Mirad aquí Qué mal está hecho Aquí hay luz Pero aquí no O sea Ella misma Con el brazo Se da la sombra Qué mal Qué mal el vídeo Por favor A ver No hay mucho Que criticar Porque es que la canción Y el vídeo Es puta mierda Tampoco hay mucho Que decir ¿Sabes? Pero bueno Poco se habla De Madre mía Qué coreografía Tiene esta mujer De verdad Es que me caigo Para atrás Qué coreografía Tan complicada Puta mierda Canción Tío Vaya Me cago en la puta Para que Para que Veáis El nivel El nivelazo Que tiene aquí La sabatera Aquí en España Es Como dije Es la María Quereí Es la Winning Houston Aquí de España Y es que Esta mujer Está infravalorada Aquí en España Yo lo digo Te institutions Yיצ Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.